Inspección de un camión, un trabajo rutinario del ejército alemán, normalmente hecho por hombres. Pero ella ya no es un hombre. Anastasia Bifang es transexual y vive como una mujer desde hace algún tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita? 45 minutos. Bien, gracias. Anastasia tiene a su cargo 700 soldados. Su transformación se produjo después de 20 años de servicio, un paso de gigante. Declararme transexual no fue fácil para mí. En los años 90, cuando todavía iba a la escuela, no era un tema que se tratara abiertamente. No lo podías buscar en Google. Siempre asocié lo que sentía por mi identidad con la vergüenza. No hagas esto. Es tan mal. No creo que hubiera ninguna aceptación para los transexuales en los 90. Un recuerdo de su pasado como hombre. Bifang está casado con una mujer. Vive hacia afuera una vida convencional. Pero a nivel emocional es una tortura. El cuerpo masculino es simplemente el equivocado. Probablemente buscaba una vía de escape en un típico rol masculino. Estar en el ejército me ayudó a hacerlo, pero por dentro lloraba. Y después de 20 difíciles años, llegué a un punto en mi vida en el que mi salud emocional estaba en un límite crítico. Y no quería seguir viviendo así. Bifang se somete a una cirugía y continúa haciendo su trabajo, pero ahora como mujer. Maquillarse forma parte de su rutina cotidiana. Desde el principio, Anastasia Bifang fue apoyada por su segunda esposa, Samantha. Ambas se conocieron antes de las cirugías. Conocí a Ana como mujer. Se podría decir que era simplemente una mujer con un pene. La persona siguió siendo la misma. Sabía que quería deshacerse del pene. Yo creo que si amas a una persona, debes apoyarla. Transformarse en una mujer no tiene por qué ser un obstáculo para ejercer una profesión, ni siquiera en el ejército. El sargento mayor Dietmar Chorada se reunió con Anastasia Bifang después de su cambio de sexo. Lo que al principio fue una sensación, incluso internacionalmente, se convirtió pronto en algo normal para él. Acepto a las personas como son. No solo en el caso de alguien transgénero, también en cosas más banales, como quién vota por qué partido, quién prefiere qué marca de automóvil, por decirlo de una manera más simple. Solo tienes que aceptar a la gente como es. Después de tres años como comandante, Anastasia da un salto más en su carrera. Se convierte en jefa de unidad en el cibercomando del Ejército Federal. Además de su carrera militar, se dedica a defender a los transexuales en el ejército, así como la diversidad y la tolerancia. Lo que definitivamente puedo decir de mi experiencia es que si eres fiel a ti misma y vives tu vida abiertamente, tendrás una vida mejor. Mi madre dijo una vez, parece que por fin ella es feliz.